mis amigos esta rica carne apache que sirve mucho para las botanas quieren ver esta receta ahorita los ingredientes y nuestro proceso hola amigos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches les saludo aquí desde cocinando en Los Ángeles como en el rancho hoy les vamos a presentar una receta originaria de Michoacán que se llama la carne apache la carne apache nace como un estilo de un ceviche pero de res acompáñenos con los ingredientes bien, aquí tenemos tres libras o kilo y medio más o menos como de carne de res bien molida originalmente esta carne se hacía con esta receta se hacía con carne picada en trozos muy pequeños pero pues ya dado que hay la facilidad de conseguir la molida pues es mejor y tratar de conseguir la carne sin grasa bueno vamos a tratar de desmenuzarla tenemos acá los limones vamos a ponerle más o menos nueve limones o diez limones según el gusto la sal tenemos aquí también el chile jalapeño y el jugo de vinagre del chile mínimo jalapeño tenemos acá la pimienta y tenemos acá algo con el que también vamos a cocer la carne es el tequila es a mi estilo bien amigos aquí tenemos diez limones y vamos a tratar de extraerles el jugo alguien diría no es exprimirlos bueno vamos a extraerles el jugo o exprimirlos cualquier que sea la palabra aquí esta esta receta nace por allá en Santa Clara del Cobre por si alguien quiere saber cómo es que nace la carne apacha allá en Santa Clara del Cobre y Michoacán ahí nace las recetas del de la carne apacha bien mis amigos vamos a preparar esta carne apacha primero ponemos aquí el jugo de los diez limones y lo le vamos a mezclar poquito para que vaya agarrando el limón esto va a durar vamos a dejarlo toda la noche por lo general son cuatro a seis horas pero mañana terminamos con esto con esta rica receta y los invito a comernos una tostada también vamos a ponerle el jugo de vinagre o el chile el chile del vinagre aquí y lo que no puede faltar señores es la salecita miren eso es para que vaya soltando el juguito bien rico eso es al gusto de la persona cuando ustedes gusten muy salado pero ya ahí lo vamos presionando para que machucando la carne para que vaya quedando sabrosito el sabor luego le ponemos aquí la pimienta ese es también que le da un buen sabor bien mis amigos es tiempo de ponerle mi receta también a mi receta es uno y dos caballitos o botitas de tequila y como yo también cuento miren y dejé un limoncito para mi tequila salud y nos vemos mañana con la carne apache ya preparada completamente que tal mis amigos de cocinando en los ángeles ya estamos de regreso otra vez para complementar nuestra receta de la carne apache saludos ya está cocinada de unas 6 horas pero esto fue ayer es recomendable cocinarla unas 6 horas pero esto nos ha durado más porque fueron casi 12 horas pero aquí estamos listos para complementar poner nuestros ingredientes que son el jitomate la cebolla morada a mi me gusta cebolla morada el chile jalapeño tres chiles jalapeños por ahí le vamos a poner y unas dos cebollitas verdes aquí y el cilantro que son dos manojitos para complementarlo y darle el buen sabor miren aquí estamos picando nuestra cebollita bien finamente picada que quede si les queda así marcatajadita pues denle otra pasadita para que les quede finamente picada y le vamos a ir poniendo la cebolla primero para que se vaya cociendo junto con la carnita con el limón que ya tiene y nos va a quedar sabroso también cortamos el jitomate finamente picado vamos a tratar de dejar en cubitos pequeños aquí andamos mis amigos ya casi señores y señoras digo por ahí ya casi acabamos ahí estamos con la cebolla dándole la última picadita aquí que quede también finito picado para saborear esa carne apache realmente yo no sé por qué se le fue nombrando carne apache nada que ver con apache para dar fuera algo el significado de esto y si alguien sabe por qué carne apache que por favor no lo no lo den a saber para poder explicar algunas de nuestras personas que nos siguen y decir por qué es carne apache miren mis amigos aquí ya tengo ya picando mi cilantro después de haberlo lavado como todo lo que yo pico primero lo lavo que quede bien limpiecito para poder disfrutar estos sabores que den limpios un saludo a la gente que nos miran a las señoras de por allá de sacualco de torres que son expertos en nuestras comidas para el barrio de las cebollas al barrio de la mexicana el barrio de los canichines la cruz verde miren mis amigos amigas niños y niñas señoras y señores bueno ya tengo todos mis ingredientes picados listos para mezclarlos para hacer esta rica carne apache ya está listo y empezamos con incorporar la cebolla la cebolla morada que a mi me gusta mucho la cebolla morada aparte de que es medicinal le da un buen sabor a las comidas y un buen color miren incorporamos también ya me di una regañada aquí a ver échele la cebolla con ganas bueno aquí la señorita camarógrafa un saludo a nuestros amigos a los parientes que nos apoyan que nos siguen nuestro canal y hacen nuestras recetas un saludo a mis compadres mis comadres que nos apoyan miren nomás ahora incorporamos el cilantro para irlo mezclando ahí para que vaya agarrando ese sabor único que nos da el cilantro aparte también que el cilantro es medicinal para nuestro estómago quisiera platicarles todos los beneficios que tiene el cilantro pero ojalá ustedes los puedan buscar en internet en libros etc miren ya como va quedando bonito esto le vamos a poner el chile ¿por qué razón no le ponemos el jitomate al ¿por qué le ponemos el jitomate al último? pues porque a la hora de estar mezclando no se machuque tanto y esté más fresco más entero como los otros ingredientes se pueden machucar más pueden hacerse eso presionarlos más para mezclarlos miren mis amigos como me quedó muy chica la cazuela opté por cambiarla para poder menear a gusto y no lastimar el jitomate y así más fácil vamos a servirnos y a seguir meneando miren nomás que bonito va quedando cuando se les antoja esta carne apache bien cocinada ahora sí vamos a mezclar el jitomate o el tomate como ustedes gusten llamarle pero esto es de nuestra tierra jitomate miren nomás que bonito va quedando y ya está sabroso listo para servirnos los invito a comernos una tostada de carne apache estilo michoacán y a mi estilo bien mis amigos vamos a empezar nuestro ritual servir nuestra cerveza para acompañarla con nuestras tostadas de carne apache vamos a empezar a servirla porque si no no lo supone ay que sabrosa hombres hasta se me quedó miren el tanto peso que lleva bueno vamos a empezar a comer vamos a empezar a saborear esta rica carne apache sabroso atacando riquísimo mis amigos ay esta tan rica que bueno ojalá que les guste nuestro video disfrútenlo tengan buen día y suscríbanse y síganos apoyando seguimos Mmm 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 Mmm